Hola que tal, bienvenidos una vez más a Dibujando con Ubaby El día de hoy les tenemos dos mascotas de la Bundesliga porque nos los pidieron muchísimo Obviamente son los dos equipos más importantes y ya los van a conocer Así que para qué esperar más, comenzamos Y comenzamos con este nuevo personaje del universo, la mascota del Borussia Dortmund Con una mirada muy amigable, es un club divertido, juvenil Y pues vamos a representarlo esto con su mascota o con un cabello igual juvenil Sus antenitas y vamos a ponerle también su pelaje Ya saben que animal es, ¿no? Así es, un abejorro, una abeja Y bueno, vamos a ponerle sus extremidades, brazos delgados Es rápido este personaje, es hábil, ágil También es pues muy jovial, obviamente, vamos a representarlo así Hay que ponerle su aguijón porque es un personaje bastante agresivo Y bueno, vamos a terminar ahora sí con los detalles en el coloreado de su uniforme Luz y sombras Vamos a meterle las sombras en el cabello, en su pelaje, en su cuerpo y el uniforme Así es, ya para terminar solamente hay que ponerle las alas Porque pues si no tiene alas no es una abeja, ¿verdad? Como va a volar Acomodamos las alitas y terminamos con este personaje Y ahora vamos con la mascota del Bayern München Así es, un equipo bávaro con una mascota bávara Un personaje bastante grande Pero eso sí, muy bueno porque vaya que es bueno ese equipo Y esa cara de bueno la tiene que tener Además vamos a ponerle un peinado muy moderno Porque es un equipo que está a la moda Es la moda de este equipo, es la sensación Hoy en día y bueno unos brazos fuertes Al igual que un cuerpo pues bastante fuerte Bastante imponente Porque así es el equipo Nadie se quiere enfrentar con él Vamos a ponerle unas piernas gruesas fuertes Que se sienta cuando camina Porque este personaje pues representa al club más imponente que hay actualmente Entonces eso se tiene que notar en todas sus características Y bueno vamos a terminar con estos detalles que tiene para colorear Ahora sí vamos a colorear obviamente predominante el color rojo Porque es el color de su identidad Un color rojo de peligro, peligro Bueno vamos a poner los detalles en todas las líneas que tiene el uniforme También de las líneas blancas que faltan Vamos a ponerle las líneas también en las calcetas Para, ajá, ahora sí poner lo que es la sombra, la iluminación Y finalmente acabar con este par de personajes de la Bundesliga Así es, les presento a Dordi y Bayo Los nuevos integrantes del universo ¡Fuerte aplauso por favor! ¿Qué les parecieron? Estas mascotas la verdad es que están muy divertidas Ya van a aparecer, tenemos dos sketches listos Van a aparecer mañana y pasó mañana Estén muy atentos para que los conozcan Y pues ya se la saben Síganos en nuestras redes sociales Estamos subiendo más y más contenido Hay contenido que subimos en Facebook Que no subimos en YouTube Que no subimos en Instagram Y viceversa Así que estén al pendiente de todo También del Twitter Del Instagram Y pues bueno Ahí nos estamos viendo Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Con más mascotas En Dibujando con Ubaldo ¡Adiós!